¡Mirad! He encontrado un huevo que al conejito se le ha olvidado pintar. ¡Eso no era el huevo de Pascua! A lo mejor en vez de huevos de caramelo ha escondido cacas de perro y pajaritos. Bueno, los pájaros vale, pero no recogeré cositas de perro. Titans, he escudriñado cada palmo de la isla. No hay ni un solo huevo de Pascua. Es más, no hay pruebas de que el conejo de Pascua haya venido. ¿No hay huevos de Pascua? ¿No hay cestitas de Pascua? ¿No hay conejos metidos en el chocolate? Caquitas a mogollón. Titans, me temo que le ha pasado algo terrible a esa festiva al liebre. Y si no lo averiguamos, la Pascua será un desastre. Titans, adelante. Ahora caigo que no tengo ni idea de a dónde vamos. ¿Alguien sabe dónde vive el conejo de Pascua? ¿En una madriguera? Sí, pero ¿dónde? ¿En la isla de Pascua? ¡No tiene nada que ver con la Pascua! ¿Cómo es que sabemos todos los detalles de Papá Noel? Lo que pesa, cómo tiene el cutis, las idas y venidas con su mujer... Pero no sabemos nada del conejo de Pascua. Creo que tiene el pelo rosa y va acompañado de pollitos de gominora. ¿No viste chaleco o algo así? Yo me lo imagino mitad hombre, mitad conejo y que pone los huevos de Pascua que comemos. Pero qué asco estar, no compartas esos pensamientos. Te pido disculpas. Muy bien, cambio de planes. Puesto que nos falta información sobre el conejo de Pascua, he reunido aquí a algunos de sus socios conocidos. Aunque supieran dónde está el conejo, ¿quién te asegura que confesarán? Lo harán. Sala de interrogatorios A. Escúchame bien, bebé rechoncho. Dinos dónde está el conejo de Pascua y no nos pasaremos contigo. Flecha del amor. Por favor, ¿en serio crees que nos van a afectar tus flechas del amor? O sea, mira a Cyborg, tan grandote y fuertote. ¿Tú crees? Muy bien, Cúpido. Escupe lo que sepas del conejo y podrás irte. ¿Quién iba a querer irse estando con estos chicos tan guapetones? Chicos, nos estamos desviando. ¡Acercaos! Un poco más. Un poco más. Perfecto. ¡Suscríbete al canal!